Antes de comenzar con el video, por favor mire esto. Lo que acaba de ver son las plataformas en las que ya tenemos instalado un mausoleo. Y pronto le diremos cuál es la tercera. Estén atentos. Los relatos desclasificados del canal son, al igual que los que narramos aquí, experiencias que nos han hecho llegar directamente. Ya sea por el correo, la página de Facebook. Pero ¿por qué les agregamos el desclasificado? Bueno, pues porque los guardamos por un tiempo. Desde que los leímos hasta que se los compartimos. Esto puede ser por un montón de razones que decidimos esperar para contarla. Porque algunos son muy impactantes. Son casos increíbles, con eventos tan inexplicables, que cuesta creer que este tipo de cosas sucedan. Pero no porque a usted o a mí no nos haya pasado. Significa que no le ocurran a alguien más. El día de hoy, les presentamos uno de los relatos más extraños. Creo que la palabra que predomina es esa. Extraño. Aterrador, por supuesto. No tenga duda. Que nos han compartido por aquí. Y le sugerimos escuchar con atención. La persona que nos lo contó no busca nada más que sacarlo, confiando en este espacio. Así que, por ahora, la introducción será esta. Vámonos directo con el relato, ¿le parece? Volvemos hacia Boston, Estados Unidos. Omitiremos el nombre de la persona, quien nos cuenta esto. Buenas noches a tu querida audiencia y a ti, Alan, por supuesto. Esta noche me cuesta poder contarles esto. Que me pasó cuando era joven. Tenía 12 años, a lo mejor ya 13. Y es algo que me ha acompañado durante toda mi vida. Porque realmente no sé qué pasó. No sé si lo que pensábamos era real. Era tal cual como lo vimos. Les pido de favor que escuchen. Que no me juzguen. Es difícil contar esto. Porque yo sé que no es algo que escuchemos a cada rato. Es algo muy raro. Para esto, les comento. Yo soy una persona de 58 años. En el 77, si no me fallan los cálculos. Es cuando tenía esta edad que les comento. 12. Vamos a dejarlo ahí. Llevaba todos esos años de vida viviendo en Boston. No voy a mencionar dónde específicamente, pero digamos que muy cerca de un campo de golf al sur de la ciudad. Igual me van a entender más adelante el por qué no puedo decir precisamente. Vivíamos al final de una calle, en una de las últimas tres casas. Ya que la calle era de esas cuadras que cierran en una tipo rotonda. ¿Qué les digo de esto? Una calle muy tranquila. Los vecinos eran todos muy unidos, desde siempre. Gente que venía de todas partes, la verdad. Pero todos nos entendíamos muy bien. Tenía amigos de mi edad, salíamos a jugar, a andar en bicicleta todo el día. Y entre esos vecinos había una pareja de adultos mayores, quienes vivían en la última casa, al final, al lado de la nuestra. Nosotros estábamos en la penúltima, y ellos realmente no convivían mucho, solo el esposo, vamos a llamarlo Gabriel. Él, a diferencia de su esposa, era una persona muy amable, más con nosotros los pequeños de la cuadra. Si nos veían, nos saludaba desde afuera de su casa. Incluso unas veces nos ayudó a reparar cosas de la bicicleta. Nos enseñó a usar las herramientas para esto. El señor Gabriel era una muy buena persona. Seguido lo veíamos sentado, en su mecedora, afuera de su casa. Y a su esposa, pues, no, casi no salía. Y cuando lo hacía, muy apenas nos saludaba. Nos hacía caras, a los pequeños sobre todo. Calculo que los dos tendrían aproximadamente entre 65 a 70 años. Según sabíamos, sus hijos no vivían aquí. Pero bueno, ese es el contexto de la calle. Creo que no necesitamos más. Total, ¿qué pasa? El tiempo. Los días. Nosotros jugábamos siempre en la calle y, por ello, nos dimos cuenta de que el señor Gabriel ya no salía. Nos lo comentábamos entre mis amigos y yo. Éramos tres en total. Y luego pasaron solo unos días, desde que nos dimos cuenta de eso, para que nuestros papás nos dijeran que el señor Gabriel había fallecido. Miren, no me malentiendan. Creo que, por nuestra edad, no procesamos esto como debíamos. Sí, nos dolió. Bueno, al menos a mí. Pero era más notorio ver cómo a los adultos sí les impactaba más esto. Veía a mis papás muy tristes cuando me lo contaron. Y a mí sí se me hizo raro que nos dijeran que iríamos al velorio. La esposa del señor había decidido velarlo en su casa. Yo, a esa edad, nunca había asistido a un velorio. Mucho menos sabía que se podían hacer en las casas. Llegamos con la vecina. Nos recibió. Le dieron un abrazo a mis papás y yo solo la saludé. No sabía bien qué hacer. Bueno, solo le dije que lo sentía. Pero la señora solo me agradeció, y eso muy apenas. Nos hizo pasar. Ahí ya habían más vecinos, sentados en la sala, alrededor del ataúd del señor. Yo recuerdo la caja no como las fui conociendo después. Un ataúd simple como la mayoría de los diseños. Esta no era así. Era una caja completamente negra, de una madera que se veía de muy mala calidad o muy descuidada. Pero a la vez sólida, no sé cómo describirla exactamente. Casi como si su diseño fuera a propósito así. Cerrada completamente y con varios listones encima, amarrando un amuleto, una piedra o no sé qué era, que creí que pertenecía a sus creencias, su religión o algo así. Y algo que a mí me dio mucho miedo, que creo que no lo pude disimular, fue la base de ese ataúd. Cuando crecí, fui conociendo el cómo se sostenían muchos ataúdes, con bases de madera, anchos o a veces incluso sobre una mesa. Pero siempre fueron más o menos así. Es solo que la base de ese ataúd eran cuatro. Y cuando digo este número, es que eran cuatro patas, de pájaro, grandes. Yo no digo que esas patas hayan sido de un ave real, sino que parecían hechas a mano. Eran grandes y largas, como las patas de una mesa cualquiera. Pero tenían plumas negras y donde terminaban. Estaban las garras de pájaro, águila, buitre o no sé. Realmente fue muy impactante ver eso para mí. Sí, parecían de verdad. Creo que mis padres se dieron cuenta de eso, porque mi madre me dijo que saliera con mis amigos, los de siempre. Hijos de los vecinos que justo estaban llegando, que solo querían que saludara y le diera mis condolencias a la vecina, y que jugara, que en un rato más nos veíamos. Mis amigos y yo nos quedamos sentados, enfrente, en un tronco donde nos juntábamos seguido, platicando del señor Gabriel. Y uno de ellos nos dijo a los demás que sus padres le habían contado que el señor Gabriel había fallecido en un accidente de auto, uno que lo dejó muy mal de la cara y del cuerpo en general. Que fue un accidente feo, vaya, que por eso el velorio era a caja cerrada. Ellos parecían saber más de esto que yo. Para mí era la primera vez que escuchaba bien de los velorios. Y fíjense, nosotros siempre fuimos niños bien portados, nunca jugábamos con esos temas, no hacíamos travesuras ni nada. Nunca nos regañaban por alguna cosa que hiciéramos en la cuadra. Y les digo esto para que entiendan que esto que nos contaba mi amigo, nos lo decía en serio, no bromeando. Pasaron las horas, ese día y cuando cada quien se fue a su casa, ya estando en la nuestra, les pregunté a mis papás sobre el cómo había fallecido el señor Gabriel, o de qué. Y ellos me dijeron exactamente lo mismo, que le habían dicho a mi amigo, lo mismo, lo del accidente, que su cuerpo, pues había quedado muy mal. Y el velorio no podía ser a caja abierta, todo eso. Entonces, ese tema lo tenía seguro todavía más. Del velorio pasó más o menos una semana, tiempo en el que mis papás me decían o los escuchaba platicando de que la señora Esther, vamos a decirle así a la esposa de Gabriel, no había regresado. Y es que, según la señora, les había comentado que iría con sus familiares por un tiempo. Ellos vivían en un país cerca del Mar Caribe, y más adelante van a entender por qué no menciono exactamente dónde. Cuando pasó más de la semana, regresó. La vimos, mis amigos y yo, cuando andábamos en la calle. Salimos y ella ya estaba fuera de su casa, bajando unas cosas de un camión como de mudanza. No se estaba yendo, sino que estaban metiendo cajas grandes que supusimos eran muebles nuevos o algo así. Y les contamos a nuestros papás. La señora Esther no nos saludó ni nada. Al contrario, se veía apurada, como queriendo meter todo rápido para no ver a nadie. Y de ese día pasaron más. Nada relevante que contarles, más que de vez en cuando escuchábamos a nuestros papás decir que habían hablado muy poco con la señora Esther. Muy apenas les abría y no salía de su casa. Solo les decía que estaba bien, que estaba ocupada y bueno, hasta ahí se podía hacer algo por ella. Una de esas noches ya estábamos dormidos, pero a mí me despertó el sonido de alguien afuera de la casa, caminando como arrastrando algo. Mi habitación tenía una ventana que daba hacia un tipo de pasillo entre nuestra casa y la de la señora Esther, que de separación podría ser de unos 5 o 7 metros, más o menos. y yo escuchaba eso de esa dirección. Me levanto de la cama, me asomo, pero no alcanzo a ver nada. Eso sonaba como si ya estuviera casi al frente de la casa. E igual me iba a asomar de todas formas, ya era muy noche y me ganó la curiosidad. Al salir de mi habitación, caminar hacia la ventana que daba vista hacia la calle, me topé a mi papá, quien venía de allá, de la sala, a oscuras, preguntándome que qué hacía despierto. Y yo le dije que había escuchado algo y quería ver qué era, que ya era tarde, que a lo mejor era un perro y no fuera a romper las bolsas de basura y yo tenía que recogerlas al día siguiente. Pero él, con un tono de voz de verdad, distinto a como yo lo conocía, podría decirles que muy nervioso. Me dijo que sí había sido eso, pero que ya había corrido al perro y casi tomándome de la espalda, me dirigió a mi habitación y me mandó a dormir. Yo me quedé con eso y pues me acosté. Conforme pasaban los días, yo les voy a ser muy sincero, a pesar de que no tenía edad para comprender muchas cosas, yo sé. Veía a mis papás raros conmigo, evasivos en algunas cosas, nerviosos a veces. Y los días eran normales como siempre, pero sí me había vuelto a despertar unas noches más ya tarde el sonido de alguien arrastrando algo. A mí no se me hacía posible ya que ese sonido fuera de un perro. Sonaba que estaban arrastrando algo pesado, donde siempre en el pasillo. Pero esa segunda y tercera vez incluso que escuché eso, no me asomé. Bueno, sí, desde la ventana, pero nunca vi nada. y ahora no salí de mi habitación porque a pesar de que ya era muy tarde, escuchaba la televisión de mis papás encendida, pero no oía que salieran de su cuarto. Y claro, yo no quería que me vieran despierto a esa hora. Entonces supuse que ellos se asomarían por cualquier cosa y listo. Y pasando esas noches, es cuando les digo que los notaba raros conmigo. Y miren, yo recuerdo que uno de esos días en que estaba con mis amigos, salimos a pasear en bicicleta, salimos a la tienda que quedaba a unas dos cuadras abajo y nos quedamos afuera platicando, tomándonos un jugo, un refresco y uno de mis amigos nos dijo, oigan, ¿les puedo contar algo? Le dijimos que sí, que qué pasaba. Se veía nervioso, se nos hizo raro que nos preguntara. Es que mi mamá dice que ha visto al señor Gabriel. Me siento mal ahora, pero en ese momento sí nos reímos un poco. No como una burla, sino como que se nos hacía una broma, pero de parte de él hacia nosotros. Y le preguntamos que cómo que lo había visto, si era un fantasma o qué. Cuando vimos que nuestro amigo no se rió, que seguía con esa cara. Y es que, en serio, cuando somos niños no podemos ocultar una mentira. Nos gana la risa mucho más si nuestros amigos se rían cuando nos descubren. Él seguía muy serio, se veía nervioso incluso. y si sí es un fantasma que se esté apareciendo, nos dijo. Y yo le pregunté que qué más le había dicho su mamá, pero él nos dijo que no le había dicho nada a él, sino que había escuchado una conversación que tuvo su madre con la vecina una tarde que fue a visitarla. Él estaba en el pasillo escuchando, pero le dio miedo y se fue, pero que alcanzó a escuchar que la otra vecina le dijo que su esposo era quien lo había visto la otra noche. Algo así como, mi esposo también lo vio. Vaya, algo corto que escuchó en lo que regresaba a su habitación. Mi otro amigo y yo nos quedamos en silencio. Ya no pensábamos que estaba bromeando. Se le veía cómo le daba miedo contarnos esto. Y fue mi otro amigo quien le dijo que no tuviera miedo, que a lo mejor habrían sido los adultos quienes habían visto mal, que solo eran historias de fantasmas, que no pasaba nada. Y nos quedamos ahí un rato más, en la tienda. No queríamos volver todavía a nuestra calle. De todas formas avanzó el día. Nosotros ya platicábamos de otras cosas y habíamos dejado ese tema atrás. Paseamos un rato en la bicicleta, llegamos a la cuadra y solo le dijimos los dos a nuestro amigo que no escuchara esas pláticas, que eran historias a lo mejor para asustarnos a nosotros o pláticas de adultos que no eran ciertas. ¿Les digo la verdad? Yo no me quedé pensando en eso. De hecho, sí, creía que eran historias de fantasmas y listo. Nunca fui miedoso tampoco, entonces no le di más vueltas al asunto. Pero pasa que a dos noches de esa plática, yo ya estaba dormido y justo como en las otras noches, algo me despertó. Es solo que ahora, aparte de un sonido en la misma parte, afuera de nuestra casa, aparentemente en ese pasillo entre nuestra casa y la de la señora Esther. No solo sonaba eso, sino que dentro de la casa, escuché que alguno de mis papás corrió. El piso de la casa era de duela, entonces, imagínense, se escuchó claramente. Cerraron su puerta de golpe y mi mamá estaba llorando. Nunca me había tocado escuchar a mi mamá llorar así. Era un llanto despacio, como si se estuviera tapando la boca para no gritar. Y sí, alcancé a escuchar a mi papá susurrándole cosas porque yo había pegado el oído a la puerta, tratando de escucharlos. Y le decía que no pasaba nada, que no hiciera ruido porque yo los podía oír. Y mi mamá no dejaba de llorar. Sí me preocupé. Me asomé aún así a la ventana porque no dejaba de escucharse que alguien estaba afuera. Sonaba como si estuvieran con una pala levantando tierra, cavando valla. Entonces, voy a la ventana, abro la cortina, lento. Apenas me asomo por un pequeño espacio. Volteo a todas partes, tratando de ver algo, buscando qué hacía ese sonido, porque ahí estaba muy oscuro. No había tanta iluminación si las casas no encendían las luces del patio. Y ahí, viendo de un lado para otro, tratando de acostumbrar la vista a la oscuridad, veo a un hombre. Le pongo más atención porque este hombre estaba en el patio de la señora Esther. Como cavando, era él quien estaba haciendo este ruido. Él, mientras yo lo veía, en ningún momento dejó de cavar. Solo se movía a lo mucho unos pasos y seguía como haciendo pozos. No se veía nada y es que encima, el patio de nuestra casa compartía ya en los límites de los patios mucha naturaleza, como un bosque pequeño. Es muy normal por acá y menos podías ver sin luz. Cuando, de un momento a otro, lo vi. quien estaba en el patio de la señora Esther cavando, haciendo pozos, era el señor Gabriel. Lo reconocí perfectamente, ahora sí. El hombre en vida no tenía cabello, era muy alto, su piel, él era de raza afroamericana, era inconfundible. Era cierto, lo que nos había contado mi amigo era cierto. Yo no pude con el miedo, estaba viendo a un fantasma de frente, por lo que salí corriendo de mi habitación, les toqué la puerta desesperado a mis papás, pidiéndoles que me dejaran pasar, tenía mucho miedo. Mi papá me abre preguntándome que qué pasó y yo me aventé a su cama. No podía, de verdad, y más porque se escuchaba todavía que seguía acabando allá en el patio. Abracé a mi mamá y les dije que afuera estaba el señor Gabriel, que había un fantasma fuera de la casa. Ahí mi mamá se soltó a llorar todavía más, casi gritándole a mi papá que ella ya le había dicho, que lo había visto moviendo cosas en las noches en el pasillo, que no podía estar loca y que hasta ahora yo también lo estaba viendo, que hiciéramos algo o que nos fuéramos de ahí. Escuchar a mi mamá aún más asustada, que yo, el escucharla decir que llevaban varias noches viéndolo, que lo que me había despertado que creía había sido un perro, las veces que mi papá había salido y me regresaba a mi habitación, que todo eso había sido porque el señor Gabriel se aparecía y andaba fuera de la casa, me aterró como nunca en mi vida y ahí entendí que mis papás, aunque fueran mi ejemplo en todo, también sentían miedo y estaban aterrados, mis papás se veían igual. Esa noche nos fuimos a casa de un tío, hermano de mi papá, a quienes no les contamos nada, a lo mejor mi papá sí le platicó pero el tema se mantuvo discreto y regresamos el domingo, pasamos el fin de semana con ellos y a pesar de que habíamos salido de la casa esa noche, no habíamos dejado de escuchar esa pala al señor Gabriel cavando. Cuando regresamos, mi papá no sé si pobrecito a él pero intentando tranquilizarnos, darle sentido a algo que ya sabíamos que no lo tenía, nos dijo que en el patio de la señora Esther había sembrado cultivos, que la señora estaba trabajando atrás en eso y a lo mejor eso vimos y escuchamos ese día, a la señora moviendo tierra para eso pero no, no nos lo creímos, yo mismo lo vi, no podía confundirlo con su esposa. Por unas noches dormimos juntos con la televisión encendida para no escuchar cualquier cosa y la habitación de mis padres no quedaba cerca de ese pasillo así que si pasó algo más no lo escuchamos pero cuando ya nos calmamos de ese tema pasaron unos días yo trataba de no estar en casa venían los vecinos papás de mis amigos a la casa y de eso sí nos dimos cuenta de que se estaban reuniendo con más frecuencia a la semana pero nunca quisimos escuchar sus pláticas nos daba miedo mi otro amigo los escuchó primero a los suyos hablando del señor Gabriel mis papás y yo lo habíamos visto ya entonces lo que menos queríamos hacer era saber más de eso nos salíamos en la bicicleta a darle toda la vuelta a las calles de por ahí y llegar cansados para dormir sin problema si de todo esto me ha costado contárselos con miedo a que puedan pensar de mí lo que sea aunque ya varias personas habían hablado de eso en la calle uno de esos días precisamente de la rutina que teníamos ahora mis amigos y yo en las bicicletas en la calle regresamos a eso de las 5 de la tarde todavía había mucho sol no estaba oscuro vaya regresamos a mi casa en bicicleta mis amigos y yo mi mamá estaba saliendo de la casa con la mamá de otro de mis amigos al frente y ahí no solo yo ni mis otros dos amigos ni mi mamá ni la mamá de mi amigo sino todos ahí entendimos que eso de lo que estaban hablando de que el señor Gabriel se estaba apareciendo que no era un fantasma y ¿saben por qué? porque vimos al señor parado afuera de la puerta de su casa este señor estaba muy herido de la cara pero de una magnitud que nunca antes había visto en una persona vaya era claro que le había pasado algo muy serio muy grave estaba tan pálido de pie solo viendo hacia el frente con los ojos tan abiertos y ¿saben por qué? entendimos que no era un fantasma porque rápido salió la señora a estar apurada muy nerviosa como nunca antes la habíamos visto sale azotando la puerta se para al lado del señor Gabriel lo toma de los hombros y lo empieza a mover para que caminara hacia adentro y cerró la puerta todos los que estábamos ahí vimos eso este relato no termina todavía hay más cosas por contarles es como escucharon ya lo que llevamos un asunto delicado en algunos aspectos que si aún no entendemos por qué la delicadez no pasa nada lo entenderemos todavía más en la siguiente parte así que qué le parece si nos vemos por aquí pronto para escuchar lo demás mientras tanto díganos qué haría usted o qué pensaría si ve esto no olvide seguirnos en nuestra página de facebook que ahí ya estamos subiendo vídeos también los enlaces por supuesto en el primer comentario damas y caballeros no olviden por favor agregarse a nuestro grupo de facebook donde compartimos material muy interesante material relacionado a lo paranormal experiencias contadas por ustedes mismos increíbles de verdad las cuales en algún momento también las contaremos por aquí y cada vez somos más por allá y cada vez nos escriben también más gente por aquel medio y no me queda más que de todo corazón gracias por todo lo que hemos formado y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal por favor escríbanos a través de la página de facebook el correo electrónico o nuestra cuenta de instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado gracias de andemano y sin más por agregar les mando un muy fuerte abrazo nos vemos en el próximo vídeo y el último en salir por favor apague las luces y cierre las puertas del mausoleo buenas noches gracias Gracias por ver el video.